Buen día Karen, buen día amigos de la prensa, de los diversos canales aquí presentes. Buen día pueblo altagraciano y guayano. Fíjate Karen, yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno está en un momento estelar, todo lo contrario a lo que tú estás viendo, ¿no? Porque el partido ya sin ningún tipo de dudas quedó posicionado como el principal partido de la oposición, la República Dominicana y sobre todo el partido que tiene todas las posibilidades de alcanzar el poder en el año 2020. Pero además de eso, es el partido joven, el partido La Esperanza, que tiene bajo sí una responsabilidad que le ha conferido el pueblo dominicano porque ha confiado en este nuevo partido, esta organización política que está trabajando para mantener el sistema democrático de la República Dominicana que se ha visto amenazado por quienes conducen el Estado. Es decir, que el PRM es una entidad que hace una función de entes de equilibrio en el sistema democrático y sobre todo con vocación de poder, con representación en el Congreso y en los ayuntamientos. Aquí a nivel local, ¿ustedes han pasado balance tras las elecciones del 15 de mayo? Porque sabemos que fueron muy traumáticas e incluso luego de ahí el partido se dividió totalmente. Nosotros, sí, claro, constantemente estamos analizando la situación, viendo cómo están pasando los acontecimientos y demás, pero es normal después de un proceso político siempre que hay una recomposición de las fuerzas políticas. sencillamente eso es lo que ha pasado en el Partido Revolucionario Moderno y te podemos asegurar a ti y a toda la población que nos está escuchando que el partido, a través de sus organismos institucionales, está trabajando específicamente por la organización y la institucionalidad del partido. La preocupación ahora mismo de las autoridades municipales es que el partido se mantenga en la población como la principal opción de poder, pero sobre todo se está organizando la casa y que la población entienda que la institucionalidad que está trabajando, su principal misión en este momento es darle la oportunidad al pueblo higüeyano, al pueblo altagraciano y al pueblo de la República Dominicana de que entienda, y así lo asuma, que el PRM es una casa política abierta a todas las corrientes del pensamiento político y que por lo tanto quienes entiendan que hay que trabajar en procura de mantener el sistema democrático, en procura de darle oportunidades a la población, pues entonces encuentre el espacio en el PRM. Y en el PRM no hay personas que puedan defender al pueblo tratando de recoger sus necesidades. Entonces, básicamente en Higüey tenemos muchas obras inconclusas y no vemos a un PRM, por lo menos proponiendo, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de ellas. ¿Por qué se ha perdido ese norte? No, 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 no se ha perdido bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que apenas acaba de iniciar el periodo constitucional, no hace ni siquiera un mes que las autoridades se juramentaron. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos dando oportunidad a que se haga el trabajo que se debe hacer. Y ustedes pueden estar seguros de que el partido en su momento oportuno hará una evaluación del trabajo tanto en el Congreso como en los ayuntamientos que están haciendo los representantes de la provincia y del municipio de Higüey. ¿Usted ve que están trabajando entonces? Bueno, hay que darle oportunidad. Recuerda que siempre se habló de los 100 días, de los primeros 100 días y demás, y estamos dentro de ese periodo. Creo que es muy prematuro para hacer una evaluación y decir si están trabajando o no. Entonces, hay que darle un voto de confianza, hay que darle la oportunidad a las autoridades de que realmente demuestren que en este nuevo periodo constitucional, tanto en el Ejecutivo como en el Congresual y en lo municipal, harán el trabajo que el pueblo espera que ellos hagan. Aunque no es nuevo el gobierno. De lo contrario, pues tendrán al PRM haciéndole una oposición constructiva, siempre a favor del pueblo dominicano. Muchísimas gracias, Vizcaíno. Nosotros seguimos.